Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, como no puede ser de otro modo, tanto al Grupo Gourmet por la organización de esta fantástica feria en la que me consta que está habiendo muchísimas posibilidades de negocio para las industrias de Castilla y León, algo que es muy importante, y sobre todo por la celebración de eventos como este que ponen en valor productos de nuestra tierra, como el vino en Castilla y León, producto de especial referencia, y sobre todo también, cómo no, al presidente de la Asociación Española de Sumilleres, al segoviano Pablo y a su antecesor, que nos acompaña también, acabamos de saludarle hace un momentito. Creo que es muy importante el que se pongan en valor actividades como la que tenéis, los sumilleres, profesión que creo poder decir alto y claro cada vez más importante en el sector del vino, no solo porque habéis sabido mantener la tradición, sino sobre todo porque sois capaces de estar innovando permanentemente para estar a la altura y a la demanda de los consumidores, que al final es lo que cualquier sector debe hacer. Me consta que con un presidente como el que tenéis no vais a dejar de innovar y de estar a la vanguardia de las necesidades del sector. Mi enhorabuena, desde luego, y mi ánimo por ese concurso que en este momento se está decidiendo. He podido estar con el jurado, creo que lo tiene muy difícil, sin ninguna duda. Sois 53 los que estáis en este momento en la semifinal, 20 de Castilla y León, mi ánimo para todos. Desde luego, mi corazón entenderéis que está en mi tierra, pero sin ninguna duda el ánimo y la suerte para el mejor, que es lo que hay que hacer. Al final somos un gran país y aquí estamos todos juntos luchando por el mismo interés. Ánimo y seguro que además de este merecido diploma que se va a distribuir a continuación, esas tres personas van a pasar a la final. En este momento me decían, bueno, pues habrá nervios, pero el trabajo está hecho y seguro que todos lo habéis hecho bien y con calidad. Decía Pablo que efectivamente en Castilla y León queremos seguir apostando por el sector del vino. Es muy importante el apoyar a nuestras 620 bodegas en este momento. La mayoría de ellas, la mayor parte de la producción, más del 80%, han parado bajo figuras de calidad. Apostamos por el sector, apostamos por el vino de calidad en Castilla y León. Y lo hacemos en el día a día, como no puede ser de otro modo. En este momento, una de cada cuatro botellas que se vende de vino de calidad en España es vino de calidad de Castilla y León. Pero más allá de eso, apostamos por seguir mejorando, por seguir compitiendo con los mejores. Por eso, cada dos años se celebra ese gran concurso internacional que son los premios Tarcillo. Y en este momento lo que quiero anunciar es que ese año entre premios Tarcillo queremos aprender, queremos ayudar a las bodegas a seguir innovando. Por eso, vamos a organizar una jornada de trabajo, una jornada técnica a nivel internacional que nos permita conocer la demanda del mercado, que nos permita profundizar para saber cómo podemos innovar y cómo podemos mejorar la categoría y nuestro posicionamiento a nivel internacional. Y además, este año, además de este conocimiento y de este análisis del futuro del mercado, queremos apostar por ver y saber y conocer de parte de los jóvenes qué tipo de vinos hay que poner en el mercado, cómo captar a ese público que en este momento no es consumidor de vino en España y sí lo es en otros países. Queremos saber qué tipo de actuaciones hay que iniciar para que los jóvenes empiecen en ese consumo responsable del vino, como no puede ser de otro modo, como cultura vitivinícola, igual que la tienen las personas mayores o igual que la tienen los jóvenes de otros países. Es un sector en el que en este momento se da más el alcohol de trago largo, sin duda menos beneficioso y con menos propiedades que el vino y queremos saber cómo hay que avanzar para mejorar la cultura del vino en ese consumo responsable entre los jóvenes. Por lo tanto, una jornada internacional técnica de alto nivel en la que queremos contar con los mejores expertos de nuestro país y de otros países para que en el mes de junio tengamos información, todos los que estáis aquí, todos los viticultores, todos los bodegueros, todas las industrias que producen vino en Castilla y León, para avanzar tanto en este consumo por parte de los jóvenes, este consumo responsable de vino por parte de los jóvenes, como en la iniciativa de nuevos mercados en el profundizar en nuevas líneas de comercialización. Desde luego, seguir apostando por el sector del vino, seguir apostando por la profesionalización como la que demostráis los humilleres en el día a día, seguir apostando por nuestros viticultores, por nuestras bodegas y siempre por el vino de calidad en Castilla y León. Muchísimas gracias por esta jornada, por la posibilidad de compartir un rato con vosotros en Gourmet y enhorabuena a los organizadores de la feria que está siendo un éxito ya cuando veamos los resultados, sin ninguna duda, lo tendremos todavía más confirmado. Muchísimas gracias.